Dos exposiciones que bien valen la pena visitarlas. Haciendo una recorrida cultural, este fin de semana nos detenemos en el histórico edificio del Museo de Bellas Artes, Dr. Juan Ramón Vidal, para mostrarle dos muestras que están habilitadas al público. En la Sala Justa Díaz de Vivar, Edgar Piñeiro expone una muestra de 30 fotografías de gran formato, que fue inaugurada en oportunidad de la edición de plata de la Fiesta Nacional del Chamamé y decimoprimera fiesta del Chamamé del Mercosur. Vale la pena verla, porque con su talento fotográfico, el autor logra captar esencias de nuestra música regional y las reúne mágicamente, exaltando la luz, el movimiento y a los mismos protagonistas del Chamamé, poniendo de manifiesto su dinámica y ese sentimiento único e inigualable. Edgar Piñeiro, oriundo de la localidad de San Miguel, ha realizado estudios de dibujo y pintura y también de fotografía. En su haberse destacan el dictado de clases y charlas de su especialidad, siendo socio fundador del Fotoclub Corrientes. Presentó numerosas exposiciones que hoy totalizan alrededor de 30 muestras entre colectivas e individuales y ha sido merecedor de numerosos premios y distinciones en nuestra provincia y en otras de nuestro país. Damos una vuelta de página y ubicamos a la teleaudiencia en la sala Eloisa Torrente Vidal de reciente inauguración para ofrecerle otra de las exposiciones que está abierta al público. Se trata de 18 abanicos con temas navideños y relacionados con la celebración de la Navidad que fueron intervenidos por la artista plástica Marilí Morales Segovia. Temáticas de profetas, pastores y ángeles, además de una representación del pueblo de Artajona de origen templario, se ven plasmados en estos objetos de antaño. Ambas exposiciones pueden ser visitadas de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 y de 16 a 19 horas con entrada libre y gratuita.